Vamos a preparar unas mil hojas de verdura, entonces vamos a ponerlas, si quieren pueden ponerla un rato en sal gorda, pero estas berenjenas como son nuevas nuevas acaban de llegar, creo que no es necesario, entonces con tomates, salar, ahora pondremos la otra capa de tomates, ponemos otra capa, y luego volveremos a cortar rodajas de berenjena, entonces esta es así, y pusimos 100 mililitros de leche, y 2 huevos, mezclamos bien, y se lo volcamos por encima, y ahora simplemente, ahora lo colocaremos, ahora pondremos nuestra milhoja de verduras a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!